Buenos días, queridos amigos. Empezamos la lección 3, que es la última lección de la primera parte. Si han echado un vistazo al programa, se habrán dado cuenta que las tres primeras lecciones se refieren a la creación vista, la creación desde ángulos diferentes. El segundo día, la lección 2, vimos la combinación que se puede y se debe hacer entre la providencia de Dios que crea y la providencia de Dios que gobierna y la intervención en el gobierno de Dios de la libertad humana que quedó indicada y que hoy vamos a aprovechar para pasar a la lección 3, que es una visión de la creación como lugar de engendro de la eternidad. Insistiremos, pues, por última vez, repito que esta es la última lección de esta terna, por última vez insistiremos en las tres etapas de la acción de Dios en el mundo. La creación, de la cual tenemos dicho que es la primera obra de Dios que conocemos y que responde a una pregunta, Dios, ¿qué es Dios? ¿Nos ha dicho alguna vez, de alguna manera, que Él es Dios? Y la respuesta es sí, la creación. Dios no se ha presentado y ha hablado. Si Dios hubiese hablado una palabra, nos retumbarían los tímpanos por los siglos de los siglos, como dice Él en la Biblia, yo hablo y os voy a romper los tímpanos, claro. Dios no puede hablar. La palabra de Dios es la totalidad y te ladra hasta el fin y te mata. Dios no puede hablar en palabras. Entonces, ¿cómo habla Dios? Pues Dios habla siendo. Y Dios que es, Dios que es desde la eternidad, si se abre una brecha en el ser y por esta brecha se asoma Dios, Dios que se asoma es la creación. Para los que no estuvieron estos años pasados, insisto adrede, no rompan nunca la relación de Dios con la creación, creyendo que son dos situaciones de Dios diferentes, o peor todavía, una situación de Dios y una situación de obra de Dios fuera de Dios. Si usted entiende a Dios por un lado y a la creación por otro, sin más, está en herejía. Esto no se puede entender de ninguna manera. Porque lo que Dios hace es lo que Dios es. La creación derramándose y evolviéndose, estamos en evolución todavía, la creación derramándose es Dios que se da. Por esto uno no puede acercarse a la creación sin que Dios le invada. O al revés, si uno es capaz de acercarse a la creación sin que Dios le invada, no mira bien la creación. Tiene un ojo cegado, ciego, sobre la creación, o los dos ojos. Por esto Cristo insiste siempre, de una forma muy pagana, diríamos, que resulta muy religiosa, como ya vamos viendo, mirad, mirad, no se puede ir por la vida con los ojos cerrados. Bueno, pero si está uno con los ojos cerrados, pues se pierde. Se pierde todo. Porque a mí lo que me falta por ser es lo que está ahí fuera. Y si yo no lo veo, si no veo lo que está ahí fuera, no veo lo que me falta por ser. Por esto el hombre que no tuviera paisaje alrededor nunca sería el que debe ser. Y por esto el hombre cuanto más paisaje tiene alrededor y mejor paisaje, más sabe quién es el mismo. Y por esto el hombre enamorado de su tierra y de su paisaje, que se quiere morir en su tierra cuando envejece, es el hombre que ha inventado un paisaje y lo ha metido en su interior. Un paisaje es siempre un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Si no hubiera almas de hombres no habría paisajes. Y si no hubiera paisajes no habría almas de hombres. Por esto el alma nos tiembla ante un paisaje hermoso y bien compuesto. Y por esto el Génesis dice que el hombre fue creado en el paraíso. Por tanto matar el paraíso es sacar al hombre fuera y arrojarlo a lo que no es vida, a la vida imposible. Así pues la creación es Dios mismo pero en cuanto se da. Dios mismo en cuanto se da. No hay peligro ninguno de panteísmo. Es lo contrario lo que es panteísta. Panteísmo no significa que todo es Dios sin más. Pero sí significa, si es cristianismo, que no hay más ser que el ser de Dios. Y que Dios ríe en las cosas que ríen. Y que Dios canta en las cosas que cantan. Y que Dios es hombre en los hombres que sufren. Esto Jesucristo lo dijo además tajantemente. Es Dios lo que hacéis a cada uno de mis pequeños, lo hacéis a mí. Nadie puede abrir los ojos sobre los pajarillos sin abrirlos sobre Dios. Y nadie puede negar una mano a un hermano que tiembla sin negar la mano a Dios. No acabamos de entenderlo. La explicación es clara. Ahora, lo que estoy diciendo es el cristianismo. Pero el cristianismo hace un minuto que llegó al mundo. Por delante del cristianismo, nuestros abuelos fueron durante dos millones de años paganos. Y ese paganismo de dos millones de años contra dos mil años de cristianismo es el que tiene nuestra sangre. Somos un 80% paganos. Y tirando largo, suponiendo que nuestros abuelos empezaron a ser cristianos el año cero del cristianismo, tenemos un 15% de cristianos. Y en nuestra sangre, por tanto, hay una lucha entre el pagano que somos en un 80% y el cristiano que queremos ser en un 15%. No nos hemos de extrañar que las instituciones en la iglesia misma sean predominantemente paganas. Es un paganismo que debemos vencer, evidentemente. En cuanto tiene de malo, porque el paganismo tiene cosas muy buenas, como ya hemos visto. Pero estas cosas tan características del cristianismo, como esta visión de Dios, Dios, que no se distingue de la creación, que es la creación misma, que cuando uno pregunta, ¿existe Dios o Dios es? Si lo pregunta con duda, el origen está un poco más abajo y muy fácil de descubrir. Cuando uno pregunta, ¿existe Dios? Es que no ha visto la creación. Y basta. No hay más problema. Cuando uno pregunta, ¿Dios es una realidad? En realidad, le falta contemplar la creación. El que ha visto volar un pajarillo, o construir un nido, o nacer un niño, o reír unos ojos jóvenes, este no duda nunca de Dios. Nunca. No se puede dudar de Dios. Si aquí está, si está Dios dándose, ¿de qué Dios hablas? Del Dios que no se da. El Dios que no se da no existe. Dios es darse. Dios es amor. Y amor es darse. Esto lo tenemos visto y volveremos a verlo. Digamos, pues, que la creación empieza siendo una historia, un camino de historia de Dios, que es alfa, y que es alfa en sí, lo encierro, alfa en sí. Dios sin todo lo que vendrá, es Dios igual, pero que en un momento dado, como Dios es amor, decide salir de sí. Él sale de sí. No saca de sí, yo qué sé, una piedra del riñón que tuviera. Dios sale de sí, y el mismo salido de sí es la creación. Y esta creación tiene una ventaja para nosotros inmensa. Y es que Dios, si se nos diera in totum, nos anularía. Claro, como si tú te comieras el pan de tu vida en cinco minutos, te morirías. En cambio, Dios, salido de sí, se nos da en el tiempo, lo cual quiere decir en dosis. Un poco cada segundo, y así es digerible como el pan de tu vida. ¿Y qué es? Y cuando Dios decide darse, y darse de forma que le podamos contener, o sea, teniendo cuenta del caso que cada uno le ofrece, cuando Dios tiene cuenta del caso y dice, aquí me tengo que meter en un litro por minuto, en este dos litros por minuto, en este tres se va dando, cuando Dios se va dando según el caso que le ofrecemos, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo la creación. La creación es Dios que se da en la medida de lo que crea. Por tanto, la creación es acción de Dios y traducción de Dios, como ven. Es Dios que se da y es la creación, y la creación que es el lugar donde Dios se da, es a la vez el lugar donde Dios desemboca. Por tanto, Dios dándose es la creación, y Dios dándose a son momentos de la creación. Bien, por tanto, una primera cosa que sabemos es que la creación no puede aislarse de Dios. Ahora veremos las consecuencias. Insisto tanto, porque como esta situación, recuerden que por ejemplo es aquí, paganismo, ¿se acuerdan? Según el paganismo, e incluso algunas religiones actuales de la tierra, la zona de la creación es pagana. Aquí en el paganismo están, bueno pues, los cantos rodados. No vas a decir que los cantos rodados son religiosos, ¿verdad? A ver. Y aquí en la paganía están los moros, hombre, claro, tan negros. Y aquí en la paganía están los no bautizados, claro, no son demonios. Y aquí están los pajarillos, cantan muy bien, pero los pajarillos pueden matar a siete de golpe, no pasa nada. Están las estrellas que brillan mucho, pero están tan lejos ellas. Paganismo. Es aquí como el paganismo ha infisionado, contaminado toda la idea de creación. Todo esto es totalmente falso. Para eso vino el cristianismo y nos dijo, no, no, la religión empieza en la creación. La creación es ya religiosa. Esta creación evolucionada, digamos en un sentido especial, le pondremos un poco más de anchura, no que tenga dos ramas, sino que más evolucionada, más abierta esta creación, se llama redención o, lo que quiere usted llamar, redención, encarnación, ya vimos que es lo mismo, y vimos que forma parte de la creación, la redención. No es que la creación estaba terminada aquí, pero que como estaba terminada mal, por culpa del pecado del hombre, de golpe Dios viene y suelda, injerta en la creación una rama nueva que ahora dará resultados, que se llama la encarnación de Jesucristo o la redención, el rescate, porque estábamos esclavizados, el rescate del género humano. Bueno, y podría suceder que una vez venida la redención, noten bien que si la redención, la entiendo yo, desenganchada de la salvación, o de la creación, estoy diciendo otra vez, que la creación es pagana y que el cristianismo empieza aquí. ¿Verdad que sí? Claro, para muchos es verdad. ¿Dónde empieza el cristianismo? En Jesucristo. Ya está, ya han empezado aquí. ¿Y todo aquello? No, todo aquello son tinieblas paganas. ¿Y quién hizo estas malditas tinieblas paganas? Dios nuestro Señor. Ah, pues, le escribiremos y le felicitaremos. Es que es horrible lo mal que pensamos y lo paganamente, y paganamente, bueno, ya decía San Ambrosio en el siglo IV que estos paganos de que hablamos son más ciudadanos que nosotros. Noten que en latín pagus es la aldea, ¿no? Y los paganos eran los de las aldeas porque los cristianos ya estaban en las ciudades. Y San Ambrosio de golpe se dio cuenta, pues, esos que llamamos paganos son más urbanos que nosotros en el reino de Dios. Esto valdría ahora para aquí. El paganismo de, ¿de quién? De Cromañón, que era bien paganito. El paganismo de Cromañón a lo mejor resulta que tenía más adoración por la creación que los cristianos del siglo XX, con lo cual era más religioso el hombre de Cromañón que el cristiano del siglo XX. Cristo no empieza con la redención y San Juan tuvo buena cuenta de ponerlo. Cristo es alfa, ¿la ves el alfa? En él se hicieron todas las cosas. Cuando Dios empezó a darse, la primera gota de Dios que salió fuera a ser creación, ya era Cristo. En él, por él y para él, se hicieron todas las cosas. Y sin él no se hizo nada de cuanto se hizo. Luego, la redención y Cristo no empiezan aquí, en la redención, sino en alfa. Todo se hizo para que esto llegara. O sea, que la creación no tiene sentido sino en la redención. Lo cual quiere decir que la redención tiñe de sentido, llena de finalidad, la creación. Como podemos hablar, por tanto, de la creación pagana cuando la creación es el seno en el cual se concibe y se alumbra la redención. De ello, como vimos el año pasado, el ejemplo es María. María es una judía. María Santísima. Pero María Santísima es una judía terminal, como aquí, como si estuviera aquí, una pagana, claro, en cuanto al cristianismo es una judía, pero en cuanto al cristianismo sería una pagana, una religión primitiva, pre-cristiana, pero que llega al término y en su seno engendra la nueva ley. El ejemplo de esto, la creación es el seno en el cual se engendra la etapa número dos, pero no hay más que una etapa de la misma línea. María Santísima es, en pequeño, en abreviado, el mismo tema. Es una pagana que, en un momento dado, hace de su seno el lugar donde se realiza lo que realmente el paganismo quería, la llegada del Mesías. Esta redención, ahora sigue, esto ya es más fácil de entender porque da más en religión, lleva a la salvación o la apocatástasis. Todo se salva, pero todo se salva es todo, otra vez, a través de la redención o de la encarnación de Dios que se hace hombre, toda la creación llega aquí. Por tanto, Omega no es el hombre solo y habrá que corregir la idea de que en la salvación, digamos, el día del juicio final o al final de los tiempos, en la apocalipsis final, los hombres se salvan. Claro, los hombres se salvan, pero ha de haber aquí un fundamento antropológico muy sabido. Los hombres son los hombres, de esto hablaré hoy ahora mismo. ¿Un hombre qué es? Si yo digo yo me salvaré, ¿qué significa? Que cuando yo llegue al final, yo que soy una criatura que he pasado por la redención porque he procurado redimirme de mis verrugas múltiples que llevaba desde la creación, al final desemboco en la salvación. Yo muy feliz y muy puesto entro en el cielo y digo aquí estoy salvado y voy a entrar solo. Los demás que se queden por el camino es su problema. Así se entiende la salvación, así se entiende como individual la salvación desde la revolución francesa, desde la irrupción del individualismo que es uno de los gusanos que más han comido el tronco de un verdadero cristianismo. si yo voy y me salvo me he salvado estoy aquí y soy yo depende si cuando tú te salves no eres tú hombre si yo me salvo y no soy yo yo no me salvo está bien eso está muy bien dicho me parece que esto es claro o he de insistir si yo me salvo y al salvarme el yo que yo salvo de mí no es mi yo no me salvo bueno vamos a ver y entonces ¿qué es lo que al salvarme yo hace que yo me salve? pues que yo me salve en todo lo que soy pero este hombrecino anoche lo explicamos este hombrecino se ha ido haciendo a fuerza de circunstancias que han ingresado en él yo llevo en mí la herencia de mis padres y también por quizá por herencia no lo sé los pecados las tendencias equivocadas que van por la redención de mis padres más la influencia de mi sociedad más mis maestros sin los cuales yo no sería yo más mis amistades más mis traidores amigos más todo esto está en mí luego yo soy todo esto si yo al salvarme salvara este núcleo de aquí no salvaría nada porque este núcleo de aquí sin la circunstancia no es nadie no es nadie que me quiten a mí a mis padres de abajo que queda ya de mí si ya no existiría que me quiten mi formación cultural del siglo XX que quedaría de mí si es toda y sola del siglo XX mi formación pues todo eso soy yo no son aditamentos mios no son pegotes que me han puesto soy yo una vez o al salvarme me salvo yo con toda la circunstancia que me ha fabricado o no soy yo el que se salva y si yo no soy yo al salvarme no me importa es que no me salvo una vez por tanto o no me salvo o me salvo siendo el que soy y como ser el que soy es un paisaje inmenso de creación y de criaturas que han ingresado en mi ser está claro que yo me salvo llevando conmigo infinidad de cosas mis padres mis abuelos mis hermanos mis amigos mi saber mi ignorancia mis tropiezos mis alegrías mi cultura del siglo XX mi incultura lo que tiene de bueno y de malo la política de hoy en día la iglesia del siglo XX titubeante todo esto va conmigo todo esto va conmigo uno se salva y salva un buen trozo de creación consigo eso si no no se salva yo no soy yo sin todo aquello que ha ingresado y tejido mi ser si yo soy el que se salva la salvación va con todo esto con todas las circunstancias y de hecho como explicaba Monsaloto Díaz San Mateo lo dice muy claro y además captando las circunstancias San Mateo no sabía existencialismo pero si sabía religión o revelación y como buen catalismo el realizador de revelación decía más de lo que sabía en el juicio final decía San Mateo para reírse de los judíos que esperaban juicio final con lo cual digo todos los que esperan el juicio final son judíos esta manía del juicio final y este temblor del juicio final que uno se pregunta pero a qué viene temblar hombre porque pues arréglalo de qué tiembla y quién sabe no, no, no sorpresa ninguna en el juicio final que no existe no habrá sorpresa ninguna primero porque no existe pero en segundo lugar si quiere hacer como San Mateo pero montemos el tinglado a ver que sale bueno pues montando el tinglado suponiendo que hubiera juicio final no hay sorpresa ninguna sabemos perfectamente el temario del examen o no pues si alguno no lo sabe que haga cursos de catequesis prebautismal sabemos el temario del examen y es fácil de saber es justamente la ecología de la que voy a hablar no es esto ecología el ecosistema no forma parte de nosotros no resulta que si yo me cargo el bosque estoy cargándome algo de mi paisaje que necesito y si yo diseco los ríos o mato los peces en los ríos no se muere algo que corre por dentro de mi sangre lo acabamos de descubrir demasiado tarde pero estamos a tiempo claro que sí claro que sí nadie puede escupir arriba al cielo sin que le caiga en la cara nadie ¿por qué? porque es un ecosistema es lo que estamos diciendo es una unidad no es que está Dios por un lado la creación por otro el petoche de la redención y al final los que tengan suerte por el agujerito del cielo la gatera y entra es una barbaridad una barbaridad cristiana o de cristianos pero tiene que ver con la verdad sabemos el examen hay juicio final San Mateo no lo cree pero dice como lo queréis como sois judíos os lo voy a pintar el tesario del juicio final ¿cuál será? mira muy fácil el señor se sentará ¿quién? ¿qué señor? Dios no Dios no no el hijo del hombre eso en eso lo transijo diría San Mateo ya ve no se sienta en ningún sitio ni tiene para sentarse Jesucristo sí que es hombre y es Dios claro y hombre y se sentará el hijo del hombre como lo que va a juzgar son hombres ya tiene la medida el hijo del hombre Cristo es el eche homo ¿bien? el eche homo y aquí el hombre Pilato parecía tonto el romanín ya se acertó y aquí el hombre el único los demás son aprendices tirando largo a veces los demás son aprendices este es el hombre bueno pues este el hombre se sentará y tú aparecerás no hay sorpresa le mirarás y dirás yo soy un enano pues ya ya te puedo ver atrás has terminado bueno pero como sabré como sabré yo allí o aquí ahora mismo que ante Cristo que es la medida es el metro del hombre como sabré yo que doy la medida o no también está explicado en la tesis doctoral te dirá el señor fíjate si si es maestro guapo tú supongo que ahora tú miras y dices no sé si doy la talla Cristo dice fácil no te preocupes te ayudo te ayudo tú cuando en la esquina de tu casa tenías un niño que se moría de frío una noche de invierno de esas de Madrid tan duras le echaste una mantita encima oh si pues pasa guapo ya está ya está aquí el temario no hay más tú tenías una pobre persona que un día te llamó desde la cárcel de hoy si podrías venir era un amigo tuyo de antes de la cárcel pero ya en la cárcel no pero te llamó y tú dijiste pues sí voy a ver se ha portado muy mal lo han encerrado con mucha razón y a mí me humilla ir a la cárcel a pedir limosna porque esto es mucha limosna para entrar en la cárcel voy a pedir limosna a ver si me deja el director que pase un rato humillado vas pero vas bueno pues Cristo pregunta estuve en la cárcel fuiste a verme si pues pasa no hay más bueno señor pero yo te tengo que confesar luego vienen las confidencias cuando uno es bueno señor yo te quiero confesar para que no te engañes luego no te des cuenta demasiado tarde o que San Pedro te lo cuente yo lo que se dice así hombre de iglesia no era mucho sabes y Jesús dirá a ver vuelva atrás que lo que le diste al prisionero no vale tú no ibas a misa al infierno lo dirá en San Mateo no está no como ven se trata del ecosistema el ecosistema sin más sin más San Mateo lo pone a nivel humano pero nosotros lo vamos a extender tú topaste con un pobre cómo te comportaste con él eso es todo ves el ambiente ese pobre tiene ganas en su pobreza y en su drogadicción de que le lleves al cielo que le lleves contigo ahí tú no lo puedes meter con su droguita y su jeringuilla no la vas a meter en el cielo que San Pedro eso no lo permite pero le puedes meter contigo y sin más y sin esperar su reacción ni controlarla dices mira hijo estoy tierno y te doy cien pesetas hoy el corazón te ha dicho que se las des ya llevas el ecosistema contigo este ecosistema mañana será otra cosa encontrarás un herido en la carretera sin ganas de parar porque tienes prisa pero pararás a ver lo que ha pasado ese es el ecosistema el ecosistema se abre como la creación se va abriendo en voces otro día será un perrito que encontrarás aterido y dirá me lo llevo a casa y le curarás y le cuidarás y será mucho tiempo tu mejor amigo el perrito lo has ingresado en la salvación ahora aquel que va por la vida dice pobre es es su problema drogadicción que se compren la droga el perrito el vecino que lo ha dejado solo que lo cuide tú vas tan pancho por la vida ignorando el sistema que te envuelve tú te empobreces a cada paso que das cuando llegues al final en el juicio ya sabes lo que preguntarán viste algún pobre ahí en el aeropuerto uy si muchos había muchos y que les dabas nada tuviste algún amigo en la cárcel uy si y ibas a verlo no 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 iba a verlo yo con presiliarios no me hablo y viste alguna persona que tuviera frío en la noche de invierno oh si muchos muchos y además como olían a droga ni me acercaba a ellos ya está hecho el examen tú has venido solo y los solos no cantan aquí ya está este es el juicio final como ven otra vez la salvación nos lleva atrás alfa es omega falta una situación que explicar que es la que nos introduce de lleno en la lección de hoy todo esto se llama providencia de Dios providere en latín significa pro y prever proveer que de aquí viene provisión videre ver es visión el sustantivo por tanto de aquí es que en castellano tiene dos sentidos ya hay que decirlos en latín lo dice toda esta palabra providere significa ver con antelación una cosa ver con antelación providere que sería el previdere la previsión providere pero además también de aquí viene de providere viene proveer que es lo mismo proveer proveer lo cual significa abastecer de las cosas necesarias yo voy provisto para la campaña de yo voy provisto para subir la montaña yo voy provisto para nadar en el mar eso bueno pues son los dos sentidos providencia de Dios significa primero que Dios tiene previsto todo esto evidentemente todo esto es Dios que se embarca en la aventura de la creación pasa por la etapa de la encarnación y al final termina en sí mismo toda el agua del río en omega en el punto final de la salvación pero además de que tiene previsto esto tiene provistos todos los medios para que esto llegue bien a término por tanto Dios como piensan los cristianos no es por ejemplo como un retén de bomberos que está ahí con la sirena puesta encendida la luz y los tanques llenos por lo que pase muchos lo creemos así verdad el mundo rueda lo manejamos bastante mal hay alguna fricción viene ahora la guerra del golfo y tal y como la guerra del golfo ya empieza a salpicar hasta aquí pues vamos señor por favor ¿por qué no intervienes? y Dios pone en marcha los camiones de bomberos y extinguen el incendio un retén de bomberos ese es Dios no 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 eso se llama un deus ex machina en Grecia y no funciona no no Dios no está exterior a su incendio si lo hay ni a su paz cuando la hay Dios está embarcado en su aventura recordemos que esto es fundamental Dios que se da es Dios que se da y nosotros al ver lo que se da decimos lo que se da lo que se da es Dios luego Dios está en la aventura Dios es la aventura si Dios se retirara ahora de este río de la historia no quedaría un río muerto con peces muertos no quedaría río ni cauce no queda nada si Dios se retira Dios es todo a veces no pensamos suficientemente yo soy un hombre un ser de la creación si Dios se retirara de mí que quedaría como la arena vacía cuando la marea es baja y se van las aguas y descubren unas interioridades desnudas que va si Dios se retira de mí no quedo yo desnudo no queda nada lo cual quiere decir que yo soy Dios todo lo que tengo es ser de Dios no se lo debo a nadie más aquí pues queremos retener estas extracciones para acordarnos Dios que se da es Dios que se da por tanto la creación es Dios y no es que Dios se ha puesto aquí al lado como en el aeropuerto el camión de los bomberos esperando es un avión rozando con la panza y Dios está aquí al acecho mira que el tonto mira que el tonto se destripa y cuando ve ya que se empieza a destripar acude Dios digo que la oración que hacemos a veces piensa así no 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 es que Dios está aquí para cuando te destripes acudir es que Dios si te destripas se destripa en ti lo que hacéis sacado uno de mis pequeños a mí me lo hacéis te das cuenta y así se entiende como Dios sufre el dolor de Dios creo que nos toca verlo más adelante como Dios sufre en todo lo que sufre en todo lo que sufre por tanto no es un retén de bomberos ni es una solución de emergencia Dios está ahí y cuando hay problemas Dios mismo está en el problema y cuando hay alegría Dios está en la alegría camina en la creación la creación no es diferente de Dios cuando Dios creó no vomitó fuera de sí la creación que es lo que creemos muchas veces Dios está en el cielo y la creación rueda por ahí a veces muy lejos de Dios no no esto es Dios Dios en historia Dios que no tiene historia a nuestra vista es historia es la creación este Dios tiene previsto además de digo toda la línea provee pero desde dentro ves el provisor no el bombero que acude a dar alimento o el camión que da gasolina en cada dos mil kilómetros no no providiere Dios provee de todo lo necesario en cada momento porque como Dios está aquí necesidad que surge Dios que está sin Dios no surgiría ninguna necesidad ni ninguna desgracia sin Dios no habría nada así que Dios tiene la provisión Él es la provisión del camino Dios camina con nosotros y en la redención cuando el hombre se da cuenta de su dignidad ya también camina con Él y al final Dios es lo que se salva Alfa que es Dios se salva en Omega y por eso decía San Pablo que a Dios le duele por decirlo humanamente le duele cualquiera de los datos de la perdición si se realiza dicho esto hay que poner aquí la palabra que nos introduce digo en lo de hoy libertad en el momento en que la creación ya evolucionada da de sí el hombre el número dos este hombre es de una dignidad que ya conocemos muy especial pasa por encima de las criaturas y entra en la creación por primera vez de forma racional las criaturas no son racionales las ovejas se dejan llevar los camellos también y las estrellas también esto se deja llevar y no tiene oposición Dios le dice al mar dice el Génesis hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás y el mar obedece y le dice a las montañas tú te levantarás hasta las estrellas ocho kilómetros y la montaña se levanta y obedece pero cuando llega aquí Dios sigue diciendo y tú caminarás conmigo y por primera vez un momento déjamelo pensar este es el hombre este es el hombre o sea que Dios ha dotado de libertad al hombre y el hombre es el que libremente libremente coopera o no coopera en el plan de la redención o de la creación hacia la salvación que es libertad ante todo hay que tener mucha mucho cuidado en poner al lado providencia y libertad porque porque la providencia el prever y el proveer de que hablo la providencia de Dios es divina lo cual quiere decir de magnitud infinita y la libertad es humana lo cual quiere decir de magnitud limitada al hombre y el hombre es el que libremente libremente coopera o no coopera en el plan de la redención o de la creación hacia la salvación que es libertad ante todo hay que tener mucha mucho cuidado en poner al lado providencia y libertad porque porque la providencia el prever y el proveer de que hablo la providencia de Dios es divina lo cual quiere decir de magnitud infinita y la libertad es humana lo cual quiere decir de magnitud limitada luego no son las mismas magnitudes por tanto no se deben conjugar se puede hablar separadamente de las dos como se conjuga la libertad con la providencia esta pregunta es de ignorante es de ignorante si como se compagina un mes con un kilo son dos magnitudes diferentes sencillamente como se puede arreglar claro se puede reducir como se puede trabajar con magnitudes de diferente magnitud mezclando el sistema segecimal con el mks que que vas a sacar de ahí no son homogéneos no se puede trabajar hay que reducir uno al otro si se quiere trabajar muy bien pero como esto es reducible esta es la dimensión del hombre y esta es la dimensión de Dios por tanto no se puede trabajar con ellos pero una cosa sabemos esto es infinito y esto es finito luego la libertad del hombre que significa pues la capacidad que tiene el hombre de pararse a pensar ante el río de la creación que pasa por él y que le vuelve que pasa en él y fuera de él que va pasando porque el hombre es libre es el ser racional por primera vez en el hombre la creación se ha puesto de pie y ha empezado a pensar la criatura no piensa este pensamiento es de tal categoría que Dios ha querido que el río de la creación inmenso sea aquí en el número dos manipulado por el hombre las estrellas no manipulan la creación la obedecen y las ovejas tampoco el hombre sí el hombre puede manipular la creación y ahí está ya la libertad que digo que no hay que poner en relación con la providencia sin más que son dos magnitudes distintas pero si hay que hablar de ella una palabra que es libertad primero es responsabilidad el hombre debe enterarse de que la creación pasa por él la creación el lugar donde Dios sigue creando es el hombre las ovejas no se pondrán nunca de acuerdo para desaparecer de la tierra jamás no se pueden poner de acuerdo las hormigas no se pondrán nunca de acuerdo para acabar o las termites no se pondrán nunca de acuerdo para acabar con todas las vigas del mundo no, no se ponen de acuerdo el hombre sí el hombre se puede poner de acuerdo para acabar con el mundo entero casi lo está el hombre se puede poner de acuerdo para acabar consigo mismo por ejemplo diciendo yo no juego no juego el hombre que no juega ha dejado de ser hombre hay que jugar es la libertad es aquí la libertad bueno, por lo tanto primero la responsabilidad es el primer dato de la libertad el hombre es responsable podemos acabar con la aventura humana ahora mismo con una serie de bombas creo que podemos destruir ochenta veces el mundo ya tenemos fuerza ya para destruir ochenta veces o sea que primero lo matamos y después setenta y nueve veces lo podemos rematar ya quedará bien muerto ese es el hombre esa es nuestra responsabilidad pero al revés como siempre los poderes positivos son mayores resulta que el hombre tiene fuerza para dar vida a la creación en dimensiones que todavía la creación no conoce y que espera que el hombre la destape por aquel lado primero la responsabilidad y segundo la responsabilidad de sí mismo esto que el hombre puede o sea el chorro de la creación de la vida y de la interpretación del mundo pasa por nosotros sin duda la segunda responsabilidad es y al pasar por nosotros lo podemos orientar como toca o lo podemos desviar totalmente sí señor también es verdad aquí está la grandeza del hombre esto el hombre debe saberlo y por esto cualquier decisión que haga que tiene repercusiones inmediatas como veremos ahora mismo cualquier decisión que el hombre haga es una decisión total totalitaria orienta para siempre un mundo y una cultura y a veces una segunda y tercera cultura que dependa de la primera hacia el infinito digamos que el hombre llegará a la eternidad signado pintado por el color de las culturas de las cuales viene en su larga singladura en su largo embarcamiento desde la creación desde millones de años el hombre ha pasado por culturas que han quedado en él y que le han pintado y le han signado estas culturas son las que llegarán aquí con él en la eternidad el mundo puede ser en cada momento de mi vida orientado en otro sentido yo seré el que diré si lo hago y si es bueno o malo lo que quiero hacer el mundo pudo ser de una manera totalmente diferente y no lo ha sido porque hemos tomado opciones en cada momento en cada encrucijada de la historia así que el hombre es responsable porque él puede imprimir carácter a ese movimiento hasta estrangularlo totalmente para terminar esta primera parte les he reunido una bibliografía de última hora sobre el hombre y el mundo que será lo que explicaré en la segunda parte como síntesis esta parte que me falta ahora de la última parte de esta primera parte es de pura información pero es bueno que lo sepamos porque luego nos preguntaremos vamos a ver y si el hombre se pudiera redimir redimir significa ser cada vez más libre en sí mismo la redención es libertad si el hombre se pudiera redimir sin la creación o de espaldas a la creación o machacando la creación ¿se salvaría igual? si yo he bombardeado una estrella y me la he cargado al llegar al cielo yo seré el mismo que habría sido sin haberme cargado la estrella si ahora no se ponen de acuerdo las dos grandes potencias y un buen día lanzan ocho cohetes sobre la tierra y la rajan de arriba abajo y la hacen inhabitable y desértica para siempre la humanidad que estamos embarcados en todo esto llegaremos a Dios a la salvación tal como Dios quería que llegáramos como ven se trata de atacar la creación nada más repito que hay que volver a la sacralización de la creación los textos de información que leeré se refieren por tanto al número dos y al número tres al número dos y al número uno en vistas al tres que no suelen mentar y del cual hablaremos en la segunda parte después del recreo si lo religioso lo fundamental lo cristiano es esto está claro que el hombre que se salva por cristiano puede dar la espalda a la creación y se salva desde aquí esta es una teoría muy medieval que ha llegado hasta nosotros por culpa de la predicación del siglo pasado y de principios de este es una una predicación que se tomó ciertamente por ignorancia no por mala voluntad y que por tanto es un acto libre equivocado pero libre y los actos libres equivocados pero con buena intención salvan igual como ya sabemos sin embargo siembran el error este es hoy estamos aquí llenos de cristianos que se salvan pero no les importa que el mundo se raje no demasiado en todo caso les duele si se raja por su jardín eso sí pero si se raja por el jardín del vecino o por Rusia más bien y nos convendría nos convendría es que es curioso curioso menos mal que por primera vez como dije ya por primera vez en la historia de la humanidad la guerra de Irán y de Irak nos afecta menos mal que los petroleros circulan de mala manera que dejen de circular verás si te afecta la guerra de Irán y Irak puede parar de golpe todos los coches que se mueven en Madrid mira que efectos y de golpe puede parar todos los motores que hacen electricidad con petróleo o sea que el mundo se queda a oscuras y de golpe denle ustedes vueltas verán y la gente que se queda sin pan por una tontería de dos grupos de musulmanes así claro por primera vez el mundo es un pañuelo el planeta es una bola de billar y duele tiene una verruga en Japón nos duele aquí sucede un incendio en Bélgica mañana pueden llegar las consecuencias las que sean para bien o para mal siempre serán para mal a la larga estamos descubriendo por primera vez por tanto que la casa que habitamos es la casa de todos y te dicen arriba hay goteras y tú dices yo estoy en el sexto espérate un poco verás espérate un poco que pase un año verás donde llegan las goteras de arriba hay un terremoto estoy en el 32 espérate lo verás no si no no sucede nada ya que no resuene en el universo el malestar del mundo es un malestar universal por primera vez por primera vez mientras éramos taifas o clanes no había problema el clan 2 se pegaba con el 3 y el 1 salía ganando claro los clanes se vean con los alemanes era la fuerza de los españoles claro pero ahora ya no se puede mirar así no no se puede mirar así bueno digo que termino pues con la pregunta nos salvamos aquí pero lo que salvamos es un ser que es el hombre dotado de previsto y querido por la providencia de Dios y dotado libremente por Dios de libertad es un ser que es hijo de la creación tiene un ecosistema sin el cual no podría vivir sin la tierra no tendríamos vida sin el aire que respiramos morimos ahora mismo si nos dejan todos los amigos que tenemos y familiares nos morimos locos no aguanta nadie la soledad total entonces estamos descubriendo poco a poco pero ya con grandes horizontes lo que es el mundo de la creación un mundo que es absolutamente postulado y necesitado por el mundo de la vivencia humana esto quiere decir por tanto que el hombre no puede vivir como hombre sin tener un ambiente un paraíso en el cual moverse lo digo porque como veremos enseguida después de esta pequeña lectura si cortamos como solemos hacer resultará que no solo esto es cristianismo de espaldas a la creación o una creación que podría no haber producido el cristianismo claro si el hombre no hubiera pecado Cristo no habría venido no habría cristianismo fíjate que se deduce o sea que puede haber una creación que no produzca cristianismo no estaba provisto ni previsto que al cristianismo viniera ya dije que sí que todo se creó para esto pero si seguimos con esa idea tendremos una redención un mundo del hombre cristiano en el cual el cristianismo es una anécdota pudo no producirse se produjo porque el hombre fue gamberro y gracias a la gamberrida al gamberrismo del hombre se dio la creación entonces sucede que este mundo el mundo pagano el mundo de la creación es un mundo aparte y el mundo del cristianismo es un mundo aparte el cristiano es cristiano aquí en su mundo y la creación es creación en su mundo y sucede por tanto que los que se dedican a estudiar la creación los sabios por ejemplo los geólogos o los astrónomos o los biólogos o los botánicos o los piziólogos están estudiando la creación y la estudian aquí y están creando una ciencia que se llama la ciencia de la creación que son las ciencias exactas y esta ciencia de la creación está encerrada en sí misma estos hombres viven de la creación y nos la explican por ejemplo el físico por ejemplo el químico y en cambio los cristianos tenemos una ciencia propia que se llama la teología el saber de Dios y vivimos como teólogos y sucede que los teólogos son tan cristianos y tan teólogos que de aquí no saben nada nada y porque van a saber si esto es un mundo cerrado y estéril y al revés y sucede que los físicos los químicos los astrónomos los que hacen ahora industria de la biología por ejemplo se mueven en este campo y cuando el cuidado que esto es peligroso esto puede tocar los sagrados no, no, no esto es nuestro esto es nuestro campo los sagrados no tienen que ver aquí y hemos hecho la ciencia profana y la ciencia religiosa aparte de tal manera que los profanos están muy orgullosos de ser profanos y de no estar contaminados de teología y los teólogos están muy orgullosos de ser teólogos y de no tener que tocar las entrañas podridas y los ratones de experimento de esta gente de aquí con lo cual han nacido dos ciencias y sucede que los grandes sabios de aquí normalmente son ateos y que los grandes sabios de la teología normalmente son ignorantes en todo saber físico biológico etcétera hay aquí un hecho que nos denuncia y nos mata si esto no se arregla rápidamente ahora estamos ahí ahora lo verán y nos mata ¿qué sucede entonces? ¿qué puede suceder? vamos a ver si los teólogos los teólogos y los cristianos los teólogos como pensadores los cristianos como practicantes del cristianismo el teólogo y el cristiano son cada vez más teólogos y más cristianos más especialistas en su tema pues que cada vez ignoran más el otro tema sin el cual no podrían ser ni especialistas evidentemente el teólogo es el que sabe de Dios pero para saber de Dios hay que estudiarlo ¿y dónde se le encuentra a Dios para estudiarlo? en la creación no se han enterado el teólogo que no conoce la creación no puede hablar de Dios ya el Vaticano primero hace cien años dijo que Dios lo expliqué el año pasado dice que Dios es conocido perea cuefacta sunt facere crear Dios es conocido por las cosas que han sido hechas luego estos de aquí si quieren saber algo de Dios han de saltar la tapia y ponerse aquí aquí estudian a Dios en el libro abierto de la creación y al revés eso ya le pasó a Monod como vieron los especialistas del mundo de la creación si lo son de verdad saltarán sin querer ahí como hizo Monod ya se dice no hay destino esto toca aquí no hay moral está tocando aquí como es que ahora aparece por primera vez la manía de los sabios profanos de hacer teología y filosofía pues menos mal se han dado cuenta que su campo no termina aquí sino que va para allá y estos para acá esto es lo que hemos de corregir pero lo voy a hacer en la segunda parte y ahora les brindo una bibliografía para aquellos que quieran informarse bien recomiendo otra vez el libro de Ruiz de la Peña Teología de la Creación y para poner la base esto suplico que se escuche bien que no es mío así es les agradará más que se escuche bien lo que leemos que es de última hora a fin de que entendamos lo que sucede digo que lo explicaré en la segunda parte cuando estos dos campos en la categoría de ser cuando el ser de la creación que es manipulado por unos especialistas y el ser de la teología o de la redención que es manipulado por otros especialistas se quedan cada uno encerrado en su mundo diciendo las goteras están en la otra parte y no se dan cuenta las que les pueden pillar a ellos o los de aquí dicen las goteras están en la otra parte cuando un sabio se ríe de un teólogo o cuando un teólogo se ríe de un sabio y esto ríe muy bien porque llevan dos mil años riéndose todos los sabios de verdad se han hinchado poniendo verdes a los teólogos y los teólogos de verdad se han hinchado poniendo verdes a los sabios las goteras están llenas de goteras las casas de los sabios dicen los teólogos no se dan cuenta que ya la humedad les llega a ellos claro y al revés ¿qué sucede cuando estos mundos se dan por separado? pues la gran demostración está justamente en la ecología actual de la cual les voy a leer una bibliografía escalofriante pero empiezo con una serie de cosas todavía más importantes espero que quede claro la creación no funciona hoy sin el hombre pero el hombre no funciona sin la creación por tanto lo que hace que todo funcione bien es la recta posición del hombre en la creación fundamental el hombre está y la creación también pero un momento pueden estar como una caja de cambios y un tornillo si la caja de cambios y el tornillo están en su sitio funcionará tú muy bien pero si tú sueltas el tornillo en la caja de cambios se la carga toda el tornillo que es muy bueno pero está fuera de sitio luego la creación y el hombre están aquí todo depende de la recta postura no de la creación que la tiene recta del hombre el tornillo el pícaro tornillo es el hombre todo depende de la recta postura del hombre en la creación de forma que si la postura del hombre en la creación es correcta todo funciona bien fíjate la creación depende del hombre y si la postura del hombre en la creación es incorrecta chirria todo y funciona mal y se destruye o sea que la quien es el que destruye la creación no la creación sino el hombre que es creación evidentemente esto por un lado así que el hombre en la creación debe adoptar una postura recta de lo contrario nada funciona y es cuando entonces el hombre noten bien el hombre que se ha metido como un tornillo travieso en la caja de cambios tanto el hombre descolocado dislocado de la creación si sucede esto entonces nada funciona y es cuando el hombre habla de azar y de juego claro cuando la ha estropeado todo como el niño dice pues esto es que ha sido sin querer ha sido un azar hablar de azar es hablar de la irresponsabilidad del hombre el azar no descarga a nadie la otra cara del azar se llama el destino te das un topetazo en un coche y te planchas la cara era el destino no es verdad el destino no está escrito en ninguna parte no no el destino es la libertad humana ha sido un fallo tuyo una mala colocación en la carretera nada más nada más que se podía haber evitado no sé cómo se podía haber evitado que te ha tocado a ti sin culpa tuya el otro podía haberlo evitado estamos siempre lo mismo el hombre así que la recta posición del hombre en la creación hace que las cosas vayan bien el hombre coloca las cosas y la incorrecta posición del hombre en la creación hace que las cosas vayan mal entonces cuando el hombre que nunca tiene la culpa el guapo de la creación es el azar los dados que han entrado así o es el destino ineludible que nos mata la libertad esto da risa ven cómo ahora descubrimos que el azar y la libertad y la necesidad el destino no están escritos somos nosotros somos nosotros el hombre no puede lavarse las manos cada vez que un hombre se lava las manos tiene la autoridad de Pilatos y el muerto es Dios siempre siempre estamos cansados de hombres que se lavan las manos es tu problema esto es lavarse las manos aquí habrá un muerto enseguida y un irresponsable como Pilatos siempre es sintomática la historia de Jesucristo es Dios el hombre Dios el que está en juego cuando otro se lava las manos y es la irresponsabilidad de uno representante de Roma la que está en juego cuando se lava Pilatos las manos así por tanto la creación se llena de sentido cuando el hombre está en su sitio y cuando no lo está se vacía de sentido y por esto el hombre hablará de destino no lo podemos evitar si es el destino del mundo el hombre que habla no está en su sitio si el hombre está en su sitio todo se llena de sentido llenarse de sentido significa religión aquí está cuando el hombre no está en su sitio se pierde el sentido pues veamos digo y permitan que alargue un poquitín pero son unos pocos minutos veamos qué es lo que pasa cuando el mundo se vacía de sentido Lorenz Conrad Lorenz del cual citaré ahora la obra tiene una obra muy buena y muy nueva del año ochenta y dos debe ser en que vio las cosas muy pesimísticamente la última obra que es la última que conozco por lo menos de Conrad Lorenz el gran Lorenz se titula Der abbau der menschlichkeit el desmontaje el desmontaje de la humanidad la humanidad se está desmontando la estamos desmontando y por dónde han empezado nos van sacando los ojos ya nos van metiendo el sida no, no el abbau der menschlichkeit empieza por la devastación ecológica cómo se desmonta el hombre de las cuatro maneras siguientes creo que las he puesto allí pueden seguir incluso en el papel será más fácil en la lección tres los pecados capitales de la humanidad son la contaminación la superpoblación el agotamiento de recursos y la carrera armamentística él añade luego un epílogo que no cuenta que es el trastueque de los valores que ya no podremos tocar hoy pero pasaremos a la lección siguiente irá bien así que retengamos los siguientes según Lorenz el gran biólogo y analista de la ecología los por dónde se empieza a desmontar abbau la humanidad de hoy es por estos lados la contaminación quien los habría dicho lo humano se empieza a desmontar por la contaminación pero no sucede en el aire la contaminación pues fíjate es una maravilla que piensen así pero ya en la bibliografía que les voy a dar es escalofriante como ya se piensa pero hace cinco años que empiezan a pensar así y por eso ha pasado todo esto a la teología la contaminación primer desmonte del hombre la superpoblación muchos hombres acumulados en una caja recuerden el experimento de los suecos que les conté hoy en día ya lo sabemos perfectamente tú pones una docena de ratas en un cajón donde quepan y les alimentas que les baste bueno pues van haciendo ratitas procrean si procrean tanto que ya se encuentran empiezan a estrechar en el cajón claro crecen las ratas y no crece el cajón como el mundo las ratas somos nosotros y el cajón es la bolita nuestra cuando hay ratas que ya se tocan en la caja y si encima les quitas alimentación les rebajas la dosis de alimentación que es lo que está pasando en el cajón humano ahora ya nos tocamos y encima muchos muchos lo veremos tres cuartas partes de la humanidad están infraalimentadas que es lo que sucede inmediatamente primero la guerra las ratas se muerden a matarse como no caben han de sobrevivir la guerra traducen ustedes al cajón nuestro lo verán claro cuando son demasiadas que no caben como en las ciudades nuestras la agresividad estalla agresividad que puede ser mortal como nos matamos y como nos deseamos la muerte que Dostoyevsky decía aquí empieza el asesinato que hicieron los caramazos ahí empieza no el matarse el deseo de matarnos que le maten que le surtan cada día bueno pues cuando las ratas son demasiadas y el alimento no les basta aparece la agresividad hasta la muerte se matan ¿por qué? porque el instinto les enseña que sobreviven las que quepan si encima de que se matan les sigues quitando alimento o estrechando la caja empezarán a no procrear con lo cual se vuelven homosexuales mira la caja nuestra claro las que sobrevivan como han visto fíjate como la naturaleza empuja por debajo ciegamente las ratas no piensan pero claro primero han eliminado lo más débil lo más lo que estorbaba más pero como la caja se sigue estrechando y hay poca comida entonces y un momento y no hemos de procrear porque que lo que está pasando en Europa crecimiento cero o menos que cero como pasa en Alemania crecimiento cero y entonces entonces ¿qué hacemos con la sexualidad? pues la homosexualidad el lesbianismo la droga lo que quieras claro ya está bueno pues este es el experimento de los suecos pásenlo a los humanos verán ven como el paisaje es fundamental la cajita decide las ratas una caja grande con mucho alimento viven felices procrean y cantan y gocen felices las ratas aprietas la cajita como las cajitas de las ciudades edificios de 100 pisos con 10.000 personas en el edificio amontona las ratas la caja es estrecha y encima empieza a faltar alimento lo primero que harán será pegarse y matarse si encima esto no basta dejarán de procrear para sobrevivir ellos que no venga nadie aquí a estorbar y en compensación serán homosexuales es aquí el mundo de hoy el mundo humano de hoy el ambiente decide la acción del hombre sobre el ambiente es también reversa el hombre incide sobre el ambiente y el ambiente sobre el hombre bien hemos visto pues lo que le pasa al mundo al mundo cuando como dice Lorenz la contaminación la superpoblación la exterminación de elementos de recursos y ahora vienen los datos escuchen bien lo que está pasando hoy en el mundo que luego verán en la bibliografía ejemplos típicos cada suplemento dominical del New York Times consume un bosque de 74 hectáreas esto sucede mañana claro son muchos millones las celulosas son 74 hectáreas de bosque la edición dominical de un diario de uno hay miles de diarios en el mundo la consecuencia en oxígeno cálculenla las fábricas de Milán arrojan anualmente a la atmósfera 100.000 toneladas de ácido sulfúrico en New York la atmósfera contiene 40 toneladas de alimentos químicos en suspensión por kilómetro cuadrado es peor que el cajón de las ratas el cajón es estrecho no hay alimento y encima se inocula veneno en el aire París vierte diariamente en el Sena 600 toneladas de desechos el planeta es ya un vertedero de desperdicios eso lo hace el hombre sobre el ambiente o sea el dos sobre el uno los petroleros se descargan de 3 millones de toneladas de hidrocarburos al año que van a parar en buena parte a las costas europeas y americanas ahora es el mar el que padece ahora era el aire la contaminación del mundo se duplica cada 14 años o sea dentro de 14 años lo que acabo de decir será doble si seguimos por ese camino los responsables del mundo se reparten desigualmente las diversas poblaciones contaminadas y contaminantes he aquí un ejemplo muy serio esto es de Birch hablaré después de Birch es un un australiano muy ecólogo y muy teólogo muy interesante Birch dice pero es que además no contaminamos todos por igual un norteamericano es mil veces más contaminante que un asiático claro pero el efecto lo pagamos todos por igual a ver un norteamericano contamina el aire ensucia el aire cien veces más que yo por día pero yo respiro el mismo aire que el americano eso es como ir en un avión y tener un fumador al lado que te tira el humo a la cara bien igual el contamina y tú te lo bebes es curioso esto son estadísticas reales un norteamericano es mil veces más contaminante que un asiático por tanto hay en la contaminación una agresión a la naturaleza sin contemplaciones para los afectados en cuanto a la superpoblación el segundo pecado de Lorenz desde sus orígenes hasta el siglo XV hasta ayer la población humana tardó 50.000 años en duplicarse claro las ratas eran cuatro para ser otras cuatro necesitaron pues unos años 50.000 años tardó la humanidad en reproducirse dos veces en doblarse se duplica de nuevo ya de mil seiscientos a mil ochocientos notar que que esto es geométrico se multiplica sobre lo multiplicado ¿eh? claro primero son dos que se multiplican a cuatro y ya son cuatro que se multiplican a dieciséis de nuevo se duplica la humanidad en doscientos años de mil seiscientos a mil ochocientos hay dos nuevas duplicaciones que se producen de mil ochocientos a mil novecientos en cien años dos duplicaciones y otra de mil novecientos a mil novecientos sesenta y cinco a partir de esta fecha bastarán treinta y cinco años para doblar una vez más toda la población mundial somos cinco mil millones en treinta y cinco años si esto no para parece que para en treinta y cinco años tenemos diez mil millones si cinco mil millones nos comportamos nos comportamos a mordiscos en la cajita ¿cómo morderán a matar diez mil millones dentro de treinta y cinco años? el factor dos aparece por tanto en periodos cada vez más cortos un dato inesperado que agrava todavía el cuadro las previsiones hechas por las estadísticas de población están sufriendo constantes correcciones al alza incluso en países como en Estados Unidos en Globo Gran Bretaña y Francia en los que parecía que los cálculos podrían resultar fallidos después de que se escribió esto quizá se esté corrigiendo en serio otros detalles todavía en cuanto a la exterminación de recursos nos comportamos como si las reservas de la tierra fueran infinitas y esto es escalofriante aquí sí que hay que temblar se conoce perfectamente hay un informe del Club de Roma al cual citaré también se conoce perfectamente la cantidad total de reserva de combustible de origen orgánico pero se sospecha que nos estamos quedando sin gas natural y que los stocks de petróleo disminuyen alarmantemente el consumo de estas fuentes de energía se duplica cada once años este es un libro de Koch que también citaré Koch es el flujo de energía la fluidez de la energía donde ha estudiado los stocks que pueden quedar de gas o de sustancias orgánicas aprovechables los stocks de petróleo disminuyen alarmantemente el consumo de estas fuentes de energía se duplica cada once años en cuanto a los minerales un cálculo realizado en 1972 pronosticaba que las reservas de mercurio durarían 13 años 15 las de plomo 17 años las de oro 18 las de zinc 20 las de plata y platino 25 las de estaño 40 las de cobre estas cifras escalofriantes son las que dieron origen al famoso informe del club de roma alguien lo tildó de sensacionalista pero resultó que se quedó corto en este momento los países desarrollados representan una cuarta parte de la humanidad el 40% de la superficie terrestre la disfrutan que disfrutan el 40% de la superficie terrestre pero disfrutan el 82% de los recursos naturales o sea que los que disfrutan tres cuartas partes de la tierra de estas tres cuartas partes disfrutan también otras tres cuartas partes en los recursos naturales los países pobres en vías de desarrollo comprenden las tres cuartas partes del 18% de los recursos se da pues un acaparamiento y una depauperación creciente respectivamente de los dos grandes grupos en que se divide la humanidad en 1975 300 millones de personas estaban infraalimentadas hay un cálculo más reciente que leeré y terminaremos se calcula que el año 2000 los infraalimentados serán mil millones que escándalo el año 2000 los infraalimentados serán dos mil millones serán mil millones es el fenómeno conocido con el nombre de fuga de proteínas los 10 países más industrializados 10 países solo consumen el 75% de la energía disponible solo los Estados Unidos acaparan el 35% del total las grandes multinacionales controlan la sexta parte del producto mundial bruto las cifras de ventas anuales de las cinco mayores compañías petrolíferas no también solo en petróleo y solamente las cinco mayores compañías del mundo superan la suma del producto nacional bruto de todos los países del mundo excepto cuatro hay otros detalles que ya no leo como es que con lo que con lo que gasta norteamérica en armamentismo al año se podrían alimentar durante 10 años un millón de niños hambrientos digo que falta el último detalle que es peor todavía este salió en el país el año pasado dos mil millones de personas en el mundo tienen una renta anual inferior a 500 dólares 600 millones de personas no tienen trabajo o están subempleadas son 600 millones 11 millones de niños mueren antes del año de vida 11 millones no 11 mil 11 millones de niños más de mil millones de personas mil millones de personas carecen de agua potable 450 millones de personas padecen hambre o malnutrición 450 millones de personas 120 millones de niños carecen de escuela etcétera y todavía podríamos continuar pero creo que es lo importante esto nos llevará a la segunda parte que será muy breve todo esto como ven es la devastación del territorio que automáticamente ya se ve es el malestar de la humanidad los impresionantes datos que hemos leído no son para enseñar el cuadro trágico de una inminente apocalipsis o destrucción del mundo sino sencillamente en este momento no tanto incluso para parar esta carrera de destrucción que tenemos alocadamente suelta sino para llegar a una conclusión de la lección de hoy que creo que es la más redonda y significativa que se puede sacar pero antes de llegar a ella les he reunido a una hoja que si necesitan los organizadores les van a dar en fotocopia todas las publicaciones que existen en Europa en este momento y desde hace tres o cuatro años pero se se multiplican constantemente sobre el desastre y la posible destrucción del mundo que habitamos lo cual significa la destrucción del hombre cada uno se preguntará leyendo la bibliografía pero como puede el hombre llegar a hacer las barbaridades que está y comprometer tan seriamente el único barco en el cual todos estamos embarcados todos ya antes viajábamos en en faluchos cada uno el suyo pero hoy en día viajamos en un solo barco y cualquier tiro que nos agujere el casco nos hunde a todos a todos por igual como puede el hombre ser tan inconsciente que sepa que tiene los días contados y que a principios del siglo XXI las energías se habrán terminado por ejemplo la contaminación será hará irrespirable el aire y la convivencia humana será imposible gracias a la multiplicación para aquellos que se dediquen o quieran dedicarse a la ecología la ecología está aquí pero estar aquí no significa que sea indiferente sino que está en la creación por tanto o sea la ecología es la preocupación la ecología es la preocupación del paraíso que nos envuelve y que nos hace posibles uno de los libros más impresionantes es del que he citado ya de Charles Birch que es catedrático en la universidad de Sydney y que es un gran ecólogo y escribió un libro que se ha reproducido mil veces no creo que en español por lo menos me he dado cuenta los que están traducidos se lo diré enseguida que tituló así Creación Tecnología y Sobrevivencia Humana fíjense que bien coordinados los textos Creation Technology and Human Survival pues bien la creación la tecnología que está en la creación y ahora el número dos y posible o imposible sobrevivencia supervivencia survival de los humanos al lado está también un americano Lynn White este es famoso porque es un terrible enemigo de las religiones una frase del libro que citaré dice así la culpa la tiene toda la arrogancia cristiana el homo imago dei fíjense la teología lo ven ustedes un ecólogo ahora que ocupa la teología pero ¿por qué se mete? pero es que ¿por qué se mete? si es el mismo barco a ver si lo entendemos de una vez no se mete está lo que pasa es que a lo mejor él se cree que desde aquí bombardea aquí pero desde aquí bombardea aquí mismo la teología está aquí dentro una vez hemos de unificar los conceptos la culpa la tiene la arrogancia cristiana el homo imago dei el hombre imagen de Dios el cristianismo difundió la idea de que el hombre es imagen de Dios y al ser imagen de Dios tiene los poderes de la creación y puede hacer con la creación lo que quiera ahí está y ahora la tiene malbaratada y moribunda ¿quién tiene la culpa? el cristianismo que la dice que es el amo pues soy el amo pues venga este es White el título es The Historical Roots of Our Ecological Crisis las raíces históricas de nuestra crisis ecológica todavía hay otro de un norteamericano Forrester World Dynamics la dinámica mundial este es un gran cibernético esto por lo visto domina la cibernética las computadoras los computers magistralmente este también es enemigo nuestro y dice así el cristianismo es la religión del crecimiento es potencial si no cabemos es porque hay cristianos eso es bueno que se diga porque claro tú dices ah claro como es un ateo la pena de los cristianos no, no es un ecólogo no lo consideras enemigo es un señor que va embarcado con nosotros y te dice el peligro el enemigo está allí y son los cristianos como el barco de Jonás y que el enemigo está allí y lo tiraron al mar ¿qué quiere Forrester? tirarnos al mar a lo mejor pero lo importante es que esto es verdad de alguna forma así que el crecimiento es la digo el cristianismo es la religión del crecimiento exponencial la culpa la tienen los cristianos es el responsable de esta explosión demográfica y por tanto del agotamiento del mundo somos muchos y comemos demasiado esta es culpa del cristianismo este es el libro de Forrester que si les interesa digo que pueden pedir fotocopias y se las darán el año 81 un investigador italiano conocido en España no es conocido es Jensen no tiene el nombre italiano escribió un libro muy curioso que hace pensar y que se lee muy bien muy fácil de leer lo tituló Condannati al losvilupo condenados al desarrollo fíjense que palabras el desarrollo siempre es una liberación condenados ahora resulta que estamos condenados al desarrollo claro porque no podemos parar la máquina desarrollista que hemos puesto en marcha no la puede parar ya es como el aprendiz de brujo que soltó las puertas y no las podía recoger de ninguna manera así que Condannati al losvilupo le religione y difronte al problema ecológico fíjense otra vez el título las religiones de frente al problema ecológico que tienen que ver ayer ois hemos dicho pero será idiota que tiene que ver la religión con la ecología pues por donde van claro esto es del año pasado ahora se dan cuenta incluso los que no piensan en teología ni la quieren ver estamos condenados al desarrollo las religiones y el problema ecológico cop este es tremendo esto es un apocalíptico es un americano cop es c-o-b-b escribió un título que es tremendo is too late es demasiado tarde y añade otra vez el título que ustedes no esperaban a theology of ecology una teología de la ecología este conjuga mejor todavía una teología de la ecología una teología de la ecología o sea que la ecología quiere y exige y sostiene teología y al revés una ecología de la teología esto no se ha escrito pero se escribirá pronto evidentemente pero el tema es este después de una pregunta is too late añade la solución sería una teología de la ecología que es lo que estamos haciendo hoy modestamente otro pensador también americano los americanos siempre tienen muchos datos no suelen pensar demasiado bien pero lo que tienen es un banco de datos increíble ya ya lo conocimos el efecto de bomba retardada que fue Alvin Toffler en en el shock del futuro o en la tercera ola era un hombre que pensaba bastante mal pero tenía una cantidad de datos los puso en el libro llenó mil páginas y asustó al mundo hay que leer los dos americanos se leen fácilmente Finberg este está traducido 1982 en español más allá de la supervivencia noten bien el título esto se pone más allá del número 3 pero no es del 3 porque la supervivencia es salir del 2 salir del 2 como salimos había antes un libro que era de Edgar Morin como salir del siglo XX que vale la pena leer es difícil de leer pero también es importante como salir del siglo XX Morin dice que el siglo XX es la ratonera y no hay salida nos quemaremos todos en ella indica algunos agujeritos por donde se podría salir pero ya es muy tarde así que los listos que empiezan a oler los agujeros de la ratonera para salir del siglo XX pues no saldremos del siglo XX y faltan 13 años no saldremos del siglo XX y Finberg habla de más allá de la supervivencia y añade el debate ecológico y añade el debate ecológico en cuanto a la contaminación del mundo que adquiere grados como ven terribles que cada 14 años se duplica además sobre la contaminación es escalofriante hay que leer el libro de Birch que les he dicho Creation in Ecology el de Beauchamp es un francés también es del Club de Roma un buen investigador pero tendiente siempre a la teología el título es Reflexión Theologique fijarse desde la ecología como ya escriben esto parece una meditación para benedictinos Reflexión Theologique a propos d'une éthique de l'environnement una ética del entorno hay ética en el entorno el que mata un pino falta la ética está de moda la palabra ética está de moda hoy en día cortar pinos no es ético lo dice alguien bueno pues ya está una ética del entorno Anderson americano hablando de la contaminación un libro muy bueno en 1983 hace por tanto cuatro años Creation and Ecology siempre lo mismo creación y ecología estamos en el número uno Howley también americano este está traducido Ecología Humana Human Ecology 1982 es la traducción Erlich Erlich es alemán pero escribe en inglés siempre tiene un libro muy bonito y muy pequeñito que se titula así The Population Bomb La Bomba de la Populación estamos populando demasiado el mundo es una bomba y una bomba de efectos retardados pronto nos daremos cuenta de que no cabemos Garrett Harding otro americano muy gracioso escribió un libro del 73 que no creo que haya sido traducido pero que los ecólogos leen todos The Tragedy of Commons La Tragedia de todo lo que conjuntamente trabajamos y movemos en cuanto al agotamiento de los recursos de la tierra eso que he leído tan en síntesis Renders y Meadows son dos compañeros que han hecho un estudio muy especial de la capacidad de manejo y movimiento de la ecología del contorno humano The Carrying Capacity of Our Global Environment la capacidad de ir y venir de nuestro ambiente un francés también del Club de Roma estos son los mejores porque tiene muchos datos tiene un banco de datos Bosqué Bosqué La Dernière Chance de la Terre fíjense que atrevimiento La Dernière Chance de la Terre esta es la última chance la última oportunidad de la Tierra esta la última si se nos pierde se ha terminado esto ya es triste esta es la Dernière Chance de la Terre es de 1972 Sanvi también francés puso de moda lo que hoy todo el mundo sabe hace 10 años ya Croissance Zero crecimiento cero que se está poniendo de moda pero claro aquí lo hacemos en el crecimiento humano y evidentemente habla de crecimiento de contaminación y todo eso que debería ser cero claro está o volver atrás incluso lo malo es que estas cosas difícilmente se vuelven atrás William Clark Energy of Survival energía de supervivencia este es del 75 y Riffier que es un buen francés este está traducido de la biología a la cultura la sociedad humana y el entorno y luego está para esto está publicado mil veces en todas partes el gran informe del Club de Roma que son los que están informados de verdad que han llamado la atención con un libro que fue famoso Alt a la Croissance alto al crecimiento Alt a la Croissance y ya está esto es lo último que conozco y que creo que existe como por lo menos como libros de categoría para hablar del momento trágico y actual del cual tiene solamente la culpa un malentendido sobre la creación como han visto todo habla de la ecología y de la creación y ya se empieza a trasvasar de la creación a la teología y de la teología a la creación claro si la creación es pagana los que se dedican a ella están en la creación forman un clan aparte los biólogos los sabios no tienen que ver con la fe absolutamente porque la fe está aquí dentro y los teólogos que tienen que ver con la fe no tienen que ver con la biología ni con la física ni con la química ni con la astronomía en cambio de golpe nos damos cuenta que siendo la creación la misma línea que lleva a la redención entonces este esta herejía esta airesis esta separación de términos es totalmente primero anticientífica pero segundo nefasta nefasta porque no se puede tocar la creación sin desembocar en una visión total que nos lleva a la dignidad del hombre y a la vez no se puede tocar la dignidad del hombre y mucho menos hablar de Dios que se manifiesta en la creación Dios se manifiesta aquí no aquí no se puede hablar de teología por tanto de Dios sin entrar en la creación por esto un teólogo será bueno cuando conozca la biología y la naturaleza y la botánica y la astronomía y la antropología etcétera etcétera y si no no puede hablar pero también los de la creación serán peligrosísimos si trabajan en su campo y no dejan que la teología o la moral trabaje con ellos estos dirán tenemos en la mano una bomba que puede destruir la tierra pues la tiramos ¿quién puede parar que nos tiren la bomba atómica en la tierra? estos de aquí que somos nosotros evidentemente la dignidad del hombre la moral del hombre la teología del hombre dirá aunque tenemos fuerza aunque yo tengo una pistola y te puedo matar la moral me dice que no te mate eso es todo aunque tengo un cohete que pueda acabar con la tierra la moral me dice que no puedo matar la tierra por tanto las dos situaciones no son separadas no se habla ya ni se debe hablar de un campo cerrado de la teología y un campo cerrado de la creación pero ahora voy a la consecuencia final no se puede hablar por tanto de un comportamiento en la creación y paralelamente un comportamiento religioso eso es fundamental y es el final de estas tres lecciones ahí no han llegado todavía los cristianos y de eso son responsables los cristianos como decía Forrester por ejemplo o White la culpa la tienen los cristianos ellos no lo son pero fíjate como pegan de todo este lío que hemos armado hoy la culpa la tienen los cristianos bueno pues tienen bastante razón ¿saben por qué? porque los cristianos devastan la creación y luego van a misa ya está ya está no es que no no hay más que esto los cristianos los pones en una ventanilla son los más antipáticos en una ventanilla la ventanilla está aquí la ventanilla está aquí si ustedes no saben el cuento del cuento la historia de un peregrino que empezó una peregrinación en el sentido del sol de oriente a occidente empezó por el Japón iba a pie el pobre peregrino y cuando caía la noche se entraba en una casa cenaba dormía y se despedía al día siguiente y así fue pasando semanas y semanas de golpe se dio cuenta de que sí de que le daban de comer y de dormir pero que le estaban vigilando un poco se ve que los de la casa sí le daban casa pero le vigilaban y pregunto ¿qué ha pasado? estaba en China empezó semanas así siguió caminando y un buen día pidió para pasar la noche sí le dijeron que sí y pidió para cenar sí le dan de cenar pero un trocito de queso un trocito de pan y un vaso de agua no le preguntaron lo que quería estaba en Constantinopla siguió caminando y por primera vez cuando llamó a la puerta le dijeron sí puede usted dormir pero comida no le vamos a dar estaba en Austria siguió adelante y ya le dijeron no comida y dormir solamente una noche dos o tres noches no porque a veces se quedaba más esta noche además mañana a las ocho ha de desalojar la habitación estaba en Francia y pasaba el camino tiró adelante y al final llamó a la puerta y le dijeron ¿qué? ¿por qué? usted quiere dormir aquí pero si está en nuestra casa y que usted comer encima usted está loco y el hombre ¿dónde ha caído? y aquí fueron malos los que le contestaron usted está en claro usted ya lo piensa en España no estaba en la católica España eso es verdad en la medida en que nos acercamos a Occidente la hospitalidad disminuye menos en Arabia pero es verdad en medida que estamos en Occidente y en la cultura hay un síntoma la hospitalidad disminuye sin duda y cuanto más cristiano uno es menos hospital es hospitalario es eso es verdad bueno pues ahí estamos volvamos pues a nuestro tema estábamos diciendo que todo esto que nos dicen que la culpa es de los cristianos si ciertamente es verdad porque los cristianos tenemos por educación una deformación que nos lleva a esta situación yo puedo robar en casa del vecino luego me confieso y se arregla ¿ves? puedo robar o sea puedo hacer daño aquí pero aquí se arregla hay unas casetas donde esto se arregla o por ejemplo yo puedo ser antipático en la ventanilla pero los domingos se los doy a Dios enteros a lo mejor en familia soy insoportable pero cuando comulgo me levanto un palmo del suelo eso es el cristianismo ¿ven estas dos esferas? el cristianismo las ha soldado por eso la razón la culpa es de los cristianos y concretamente ¿en qué? en que han mantenido esta separación como la creación es profana se puede hacer con ella lo que se quiera tú ves un perrito el suelo es una patada no te vas a confesar por esto esto no le toca a Dios o sí a ver tú ves cien pesetas en el suelo te las metes en el bolsillo no preguntas de quien pueden salir que tiene que ver esto con Dios tú sales por la mañana sin lavarte hueles muy mal no tiene que ver si estoy hablando de ecología esto es contaminar oye en pequeño pero es contaminar naturalmente y no hay pequeñeces ya lo ven empezó con pequeñeces el hombre que es capaz de ir en el tren contaminando el día que tenga una fábrica de ácido sulfúrico contaminará toneladas por hora y no lo dudará no lo dudará el que es capaz de fumar yo he fumado mucho en Ataco he fumado menos mal que es un perfecto concluido el que fuma sin pedir permiso si en vez de tener un cigarrillo de 20 centímetros lo tuviera de 4 kilómetros y de diámetro de 1 kilómetro lo fumaría igual y mira lo que pasaría si es verdad el que es capaz de dar una patada a un perro mañana se la dará a un niño mi madre no era un genio y me decía no empieces robando 5 céntimos porque cuando tengas 15 años te llevarás la vaca del vecino claro es verdad esto es la ecología no hay pequeñeces no hay que ser es la vaca las que ser es una vaca